¡Se queda en su casa! Por YouTube Les dijeron de todo los conductores de Guerreros Puerto Rico Se burlaron hasta el cansancio del equipo de Esto es Guerra Que fue a Guerreros México Es de conocimiento mundial Esto fue lo que pasó A Perú lo volvieron a patear Los pateamos nosotros Y México hizo lo propio Mencionó el conductor Que a Perú lo volvieron a patear Pateamos nosotros Con nosotros fue una barrida En ninguna competencia internacional Ha habido una barrida contra Perú Dijo la conductora Ellos dijeron que no enviaron a los mejores guerreros a Puerto Rico Ahora que vamos con México Vamos con los top Con toda la selección Estaba hasta Super Hugo Sus mejores chicas Y vuelven a perder con sus guerreros top Los convirtieron en ceviche Revelaron los conductores de Puerto Rico Guerreros Puerto Rico Reveló que ya no están tan seguros de una revancha con Perú Por su bajo nivel en la competencia Además mencionaron que actualmente Solo Guerreros México y Guerreros Puerto Rico Tienen a los mejores competidores de Latinoamérica Al parecer ya no cuentan con esto es guerra Perú Para ninguna revancha U otra competencia internacional Incluso revelaron que hasta Guerreros Colombia Es mejor que Perú El próximo encuentro internacional Sería el de Guerreros México Contra Guerreros Puerto Rico Y la revancha contra Perú Sería postergada hasta nuevo aviso Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like Y sé parte de Break Pro Por YouTube